Hola, los saluda su amigo Chuyel Aprendiz. Acompáñame a revisar un bonito escritorio hecho con cajas de cerillos para que decores tu hogar, tu oficina o puedas regalárselo a alguien. Vamos a utilizar un pedazo de cartón y colocamos nuestras cajas de cerillo. Voy a poner cuatro, voy a medirlo sobre el cartón y le corto un centímetro de un lado, de más y también del otro. Esta medida tiene 10 centímetros. La medida que me da de largo es 21.5 centímetros por 10. Va a depender del tamaño de tus cajas. Vamos a pegarlas con silicón. Patricio consigue con la familia más cajas de cerillos vacías porque no me van a alcanzar. Sí, ya sé a dónde voy a ir a conseguir muchas. Espérame tantito. Vamos a pegarle las otras cajas de esta manera. De un lado y del otro. Que vaya quedando alineado. Aquí ya tenemos las cajas pegadas. Vamos a recortar un pedazo de cartón que sea el ícono de arriba para pegarlo lateralmente. También esa medida, ese cartón lo pasas a foamy el color que tú quieras y le pegamos. Hay una opción, también puedes utilizar pintura como quieras hacerlo o forrarlo con foamy aquí ya se le pegó el material foamy después del cartón igual aquí por dentro vamos a pegarle una encima. aquí tenemos ya nuestro escritorio podemos dejarlo así o podemos pintarlo vamos a pegarle la siguiente ¿Qué pues? ¡Fuerrudo! 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 en la parte de atrás también le puedes pintar y le pones foamy liso patricio y donde conseguiste tanta cajita vacía de cerillos pues en la casa de mi abuelita ahí encontré en su cocina las cajas saqué todos los cerillos y se los eché en una bolsita y los dejé ahí en un cajón otra vez ay patricio tu abuelita te va a dar con la chancla a mí no, a ti y por qué a mí si yo no saqué los cerillos pero tú pegaste las cajas pero yo no sabía patricio que eran de tu abuelita ay patricio ay patricio pues mi abuelita dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la papa denle un like a nuestros videos para que lleguen a más personas y suscríbete dale me gusta y toca la campana para que no te pierdas nuestros próximos videos nos vemos mis aprendices